¡Qué bendición! 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 Nosotros nos establecimos en Él. Y no hay forma de mirar atrás. Nosotros lo determinamos cuando nos casamos. Que nosotros íbamos a servir a Dios. En Mateo 6, 33, es aquel verso que nos acompaña. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros tenemos que vivir este verso y lo hemos vivido por más de 32 años en nuestra casa y en nuestra familia. Y más allá de nuestra vida y nuestra experiencia como familia, no simplemente como algo teórico, sino como una realidad, podemos ahora ayudar a la gente con ese verso. Y nosotros agradecemos a Dios por esa causa. Efesios dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paso número uno en nuestra casa. Debemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Y nosotros vivimos debajo de su gobierno. Y la evidencia de todo esto es que la Palabra de Dios está saliendo de nuestra boca. La adoración y la adoración no simplemente debe suceder en las iglesias cuando vamos a los servicios, pero tiene que empezar en la casa. Cuando tu hogar sea lleno con esa adoración, la adoración hará que la atmósfera de su presencia esté allí. Y el verso 20 de Efesios capítulo 5 es precisamente la clave para nuestra casa. Dando gracias siempre. El agradecimiento es poder. Nosotros entramos por sus puertas con acción de gracias. Es el lugar de entrada para la presencia de Dios. El pastor Pablo dijo en todas las cosas den gracias. No por eso. Pero no siempre porque están bien las cosas, sino tampoco por el problema. Siempre debemos dar gracias y ser agradecidos. Es importante para los hombres que viven en las casas tener una actitud de agradecimiento con su familia todo el tiempo. porque todas las cosas en la vida usualmente vienen de parte de las cosas de la familia. Yo digo, es como nosotros atrapamos. No solamente que nosotros enseñamos, es atrapado. de forma que nosotros vivamos eso que nos estamos viviendo, aprendiendo la palabra. Y en el verso 21 dice esto. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Los hombres siempre van a esto, ¿no? Y dicen, oigan mujeres, sujétense a los hombres. Nosotros entonces le decimos a la mujer, yo soy el jefe, como dicen los hombres. Pero eso no funciona así. Porque si no nos sometemos a Dios y nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor o eso es el respeto a Dios que debemos tener y el honor, la honra que le debemos a Dios. No vamos a aprender cómo comunicarnos. Cada familia necesita a Dios y nosotros tenemos que tener respeto y honor por Dios. En nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras vidas. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. So, even as the church is subject to Christ, y aun si la iglesia está sometida a Cristo, let their wives be to their own husbands. Así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. En todo. Pero no para solamente ahí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia. y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En todo mi tiempo que he trabajado con personas y familias, siempre hemos hecho consejería a los matrimonios. Nunca he visto que una mujer venga y se queje a mí. Que me diga, pastor, me está amando mucho mi marido. Me está mostrando demasiada caballerosidad. Todo el tiempo viene y se quiebran ahí delante mío. Y me dicen, solamente él me vuelve loca. Entonces dile, por favor, que esto ya se detenga. Esto nunca ha sucedido. Es al contrario. Es la otra forma. Los hombres siempre quieren exaltar su autoridad. Pero la autoridad debe ganarse por amor y por sacrificio y por darse y por dejando, apoyando tu vida ahí abajo. Un hombre que haga estas cosas nunca va a tener conflicto con su esposa al momento de que ella tenga que respetarle. Y de esa forma pueda también tener confianza y confiar su liderazgo. Bíblicamente, el hombre es aquel que debe traer paz a la casa. Y si el hombre sirve a Dios con todo su corazón y obedece la palabra de Dios, él nunca va a tener problemas en una gran dimensión dentro de su hogar. Porque él se está dando a sí mismo ahí en su hogar. Dice aquí que él lo que hace es santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua de la palabra. Ha habido momentos en la relación que yo he tenido con mi esposa. Ella viene a mí con algún problema, por ejemplo. Y yo quiero darle una respuesta. Sin escuchar. Yo quiero darle la solución inmediata. Así no trabaja, así no funciona. Tú ni siquiera me has escuchado. Yo no necesito eso. Esta es la respuesta. Tú ni siquiera has escuchado mi problema. A las mujeres les gusta ser escuchadas también. Y entendidas. Entonces le puedes dar la palabra de Dios. Y así vas a estar en armonía. Pero si tú no aprendes a escuchar, tú siempre vas a alcanzar frustraciones. Yo todavía estoy aprendiendo. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Creo que hoy estamos teniendo muchas claves para nuestro hogar. Porque generalmente la queja es, el marido es muy macho. Mi marido me trata mal. Mi marido siempre está enojado. Mi marido siempre está apurado, apurado. No me escucha. Mi marido no quiere orar conmigo. Mi marido no quiere ir a la iglesia. Mi marido no quiere. Y esas a veces son las cosas que yo almaceno en el corazón. Que me dicen, no lo voy a respetar. ¿Por qué lo tengo que respetar? No se congrega. No alaba. No me escucha. No me responde. Pero hoy estamos aprendiendo primero. Una de las cosas que primero dijo el pastor y me llamó la atención es que habían determinado. Esta palabra trae mucho para hablar. Cuando uno no está determinado a servir a Dios, determinado a tener un buen hogar, determinado a terminar un buen trabajo, determinado a tener una buena profesión, pierde el enfoque. Y ellos han determinado a servir a Dios. No tienen vuelta atrás, dijo. Eso me sacudió porque muchos dicen, voy a venir a Dios. Sí, a ver si arregla el problema. Pero siempre tenemos el backup atrás. Siempre pensando que atrás voy a ir. Pero creo que este es un fundamento que ha puesto para nosotros. No podemos ir atrás. Y ahora hemos determinado estar en la casa de Dios y servir y seguir a Dios. Ese creo que es el inicio para compartir los principios, para asimilar esos principios. Estás tú determinado en tu casa de tener ese hogar que dice la palabra, que fue bien descrito acá por el pastor en la palabra. Estás determinada tú a respetar a ese hombre, aunque digas, no, es que él no se ganó mi respeto. Y tú, varón, estás determinado a amar a esa mujer, a quererla, a escucharla con paciencia. Hay muchas cosas que hoy tenemos que aprender. Así como vemos en estos versos que están escritos acá, si el hombre va a ser el líder y va a liderar con amor, y está haciendo un buen trabajo, se está abriendo una puerta en el corazón de su esposa para seguirlo a él y confiar en él. Las mujeres no van a responder a un liderazgo que les hiera, pero ellos están impactadas. Es como que nosotros tenemos en mi casa muchas rosas en el jardín y mi esposa cuida de ellas. Pero con el cuidado correcto, esos capullos se abren y se convierten en una flor hermosa y la fragancia de esa rosa son deliciosos. Cuando un hombre es un líder amoroso, su esposa es como ese capullito que está ahí, como esa rosa. Ella se va a abrir y la fragancia va a salir de esa rosa. Así el hombre se va a sentir orgulloso de ella. Va a decir, ella es mi esposa. Porque ella está respondiendo al amor y va a seguir el amor, el amor verdadero, lo cual hace que su vida sea rendida. Así es que este es un reto. Pero es lo que dice aquí en Efesios, como hemos leído, que nosotros somos miembros del cuerpo. ¿Cuánto verso? Verso 30, 31. Ok. Verso 30. Estamos en Efesios 5, verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo dice, este es un misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Todo el contenido de lo que es una mujer y un hombre viviendo juntos y uniéndose. Es como que están establecidos juntos. Están pegados. Si tú tomas una cinta scotch, por decirlo, o una cinta adhesiva y tomas las partes pegajosas y los unes juntos y los presiones juntos. No los vas a poder despegar. Vas a tener dificultades y donde vayan van a ir juntas. Pero no se va a poder separar. Son inseparables. Eso es lo que significa esta porción. Estamos siendo unidos juntos y somos inseparables. Sus necesidades se convierten en mis necesidades. Mis necesidades se convierten en sus necesidades. Y mientras desarrollamos esa clase de corazón del uno para el otro, hay una unidad en Dios que es poderosa. Hay oportunidades en las que yo me sobrecojo por las responsabilidades. O muchas veces yo tengo la carga de Dios sobre mis espaldas. Así es que tengo que ir donde mi esposa. Y le digo, yo te necesito para que ores conmigo para liberarme de esta cosa que está sobre mí. y entonces ella también me dice ella me necesita para que yo ore con ella porque esos problemas son inseparables. Somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes. Pero nuestras necesidades se reúnen en medio de esta unidad me ha tomado mucho tiempo aprender esta situación. Todavía estoy aprendiendo. Pero no puedo dejar de ignorar las necesidades reales que ella tiene porque ahí hay una unidad dentro de la relación. Ella no podría ignorar mis realidades porque eso no sería correcto. Nosotros dejamos a nuestros padres y formamos nuestro propio hogar. nosotros venimos juntos para forjar nuestros propios valores. Entonces cuando unimos esos valores juntos formamos una nueva familia y así funcionamos juntos. Y cuando entendemos que nos unimos y estamos juntos no es muy difícil para una mujer respetar a su esposo. porque tú estás funcionando juntos. Ustedes están funcionando juntos. Tal vez tú estás pensando qué maravilloso, ¿verdad? Cómo no quisiera estar así pegado, compartir juntos, caminar juntos. Pero eso no sucede en mi hogar. No quiero estar ni a un milímetro, ni a un metro siquiera a su lado. No, no quiero saber nada. Qué bonito habló el pastor, pero no funciona. Sí funciona. Vamos a tener la paciencia todavía de escuchar, pero esto necesita que yo tenga un corazón abierto, dispuesto a cambiar, porque si no, no va a funcionar. Van a aparecer bonitas palabras, bonito testimonio, pero la palabra nos está llevando a un nivel de matrimonio totalmente bueno, que tanto anhelas, que tanto quieres, de unirnos, amándonos, respetándonos, honrándonos, para que nuestros hijos puedan tener los mismos principios y podamos decir, Señor, gracias, porque ellos harán las cosas mejores que nosotras, porque tienen más palabra y más testimonio. No te separes, por favor, vamos a volver en un instante, tenemos ya preguntas que han llegado y estaremos compartiendo la familia, los problemas y todo lo que ocurre. Gracias.